...que le ahorita fue preliminar, pero ya se les notificaron, como a todas las dependencias que ya se convirtieron hasta hoy en el 2021, con todas las dependencias que ya están recibiendo las notificaciones de las observaciones que se encontraron, y con todos quienes siguen la transmisión, a través de las redes sociales, se han dirigido. En este momento invitamos a todos ustedes, pero como están en tiempo de contestar, a los que ya no son rojos, los contestan y los solventan. ¿En qué, digamos? Yo les pediría que les diéramos estos 15 días, para ya saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. ¿En términos de los contratos, adquisiciones, publicaciones? Pues normalmente donde más recursos se ejerce es donde más áreas de oportunidad tenemos, ¿no? Ola, salud, están todos, pero son preliminares, no podría yo decir que ya hay algo. ¿Qué tiempo tienen?